hola señal de la santa cruz de nuestro enemigo libia don señor dios nuestro en nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén señor mío y dios mío creo firmemente que estás aquí que me ves que me oyes te adoro con profunda reverencia te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración madre mía inmaculada san josé mi padre y señor ángel de mi guarda intercede por mí bueno ya hemos hablado de san miguel de san gabriel por esa hora tocaba de san rafael al que ya hemos meditado estos días pasados y el que conocemos muy bien la historia de tobías como decía san josé maría tobías júnior y del acompañamiento de rafael arcángel rafael arcángel es considerado como medicina de dios como si fuera un médico especialista en todas las enfermedades y yo creo que haríamos bien invocarlo para las enfermedades para obtener la curación con su intercesión recuerdo una conversación con un señor ya fallecido que que no digo el nombre porque aunque no es de madrid pero tiene mucha familia en madrid entonces le pueden conocer ahora tampoco es malo lo que voy a decir de hoy hablábamos de que los ángeles él me decía que los ángeles tiene que saber medicina cosa que me parece me parecía cierta vamos bien no son médicos pero pero le podemos encomendar todas las enfermedades y sobre todo le podemos pedir que nos ayude a acompañar a las almas con afecto y con perseverancia para acercarlas a dios cuenta juan jiménez vargas a fines del 32 el padre por intermedio de la madre de gómez ruiz me llamó y me habló de la obra admitiéndome a primeros de enero después se comenzaron las reuniones de san rafael el primer día 21 de enero de 33 sólo asistimos tres y tuvimos bendición con el santísimo desde la primera reunión presidía la estampa de la virgen de un catecismo roto se salen los nombres de los de los tres que estuvieron y se sabe también pues tengo yo por aquí alguna otra pie de página pero de dónde viene la estampa que él dice que estaba presente en las reuniones de san rafael esa estampa que san jose maría encontró era una estampa de la virgen o no una hoja de la virgen que quedó estaba un catecismo roto y que él la recogió y la recogió y le tenía un gran cariño a la virgen de los besos san rafael se presenta voluntario para ayudar a tobías nosotros hemos de fomentar esa disponibilidad y ese mantener la puerta abierta a lo que necesiten los demás hasta 1971 no le conocí personalmente en roma esto lo cuenta un obispo en el primer momento nos unió una cordial amistad posteriormente estuve con frecuencia con él siempre quedé conmovido por el calor de su palabra y el cariño de su forma de ser monseñor escriba esto que vivía en lo que también enseñaba dice se haya dado cuenta de que una amistad verdadera es más que la simpatía personal que siempre está enraizada en jesucristo el verdadero amigo que murió en la cruz por cada persona y este obispo centro europeo añadía por eso cada persona vale toda la sangre de jesucristo como solía decir escriba y por eso no había persona que le fuera indiferente no podía dejar de lado a nadie le urgía acercar a jesucristo a todo aquel que con quien tuviera que ver estas palabras de testimonio de este obispo ya fallecido que le conoció y le trató yo creo que también nos sirven a nosotros en este rato de oración a ver cómo tratamos a las personas que nos rodean y si realmente bueno ya sé que no instrumentalizamos la amistad no lo hacemos para conseguir nada de ellos pero sí si realmente es amistad es trato de verdad a la mano amigo dice aristóteles se ama también lo que para él es un bien y para el fundador del Obus Dei añadía el obispo no existió un bien mayor que el amor de Dios por eso quería llevarlo a los hombres como lo mejor que tenía hemos de considerar que realmente bueno podemos hablar hoy día de solidaridad de preocupación por hacer más de respeto a la diversidad y respeto al al modo de ser de cada uno pero hemos de pensar que lo más importante el bien mayor es el amor de Dios cuando pienso en mi amistad con él perdóname la cita es larga pero es que ayuda un poco también a a lo que estamos tratando en la meditación cuando pienso en mi amistad con él lo mismo podría decir de mi amistad con su sucesor en la dirección de la obra el prelado Álvaro del Portillo ya con eso podéis ir más o menos situar cuando es la fecha en que escribe este testimonio necesariamente me vienen a la cabeza las palabras del Señor en la última cena os he llamado amigos porque todo lo que oí de mi padre os lo he dado a conocer este hombre que conoció a San José María con el tiempo y que le fue tratando evidentemente no dice las cosas por quedar bien porque nadie le ha pedido que lo haga bueno si le han pedido pero tampoco es que sea una obligación y además eran los momentos en que todavía el proceso estaba en marcha pero no había ni beatificación ni canonización por tanto no era apuntarse un tanto pero él manifestaba realmente lo que le había pasado a él lo que él había vivido y lo que a él le estaba haciendo recordar Monseñor Escribá estaba lleno del espíritu de una tal amistad medía la calidad de la amistad con la mirada conjunta hacia Jesucristo y esto es lo que nosotros no hemos de olvidar nunca que trato con cualquier persona ya sea pues no sé el conductor de del autobús el otro día coincidí con una persona y le pregunté en qué trabajaba y pues estábamos hablando y me dijo pues trabajo en Adif dije bueno pues estaban ustedes pasando bastante mal ahora con el tema del juicio y del accidente de de tren en Santiago con Portela y entonces pues este hombre que a él no le afectaba directamente evidentemente porque era un empleado pero me contaba pues las circunstancias de su trabajo las dificultades que tiene en su trabajo y como pues él los sitios que se dedicaba y como bueno y hablaba de que efectivamente pues eso le estaba afectando a todos los que estaban en esa empresa porque quieras o no todos se sentían aludidos bueno pues el trato con el conductor del autobús o el trato con el pues no sé con el taxista que nos lleva de un sitio para otro o la persona que nos vende algo recuerdo una anécdota de San José María que estando en el norte de Italia un verano pues fueron a comprar creo que eran sandías ¿no? y entonces fue don Javier Echevarría el encargado de comprar las sandías y don y San José María le preguntó que si le había dicho algo al dueño de las sandías y al hijo que tenía y tal bueno el propio Javier Echevarría que lo contaba decía como se había dado cuenta de que no había aprovechado ese trato breve de una compraventa de sandías para hablar de Dios en cambio como en cierta ocasión pues había estado comprando unos pantalones estos frescos y tal y y después cuando ya salían de la tienda el que era un sitio al por mayor creo que era algo así salían pues le había dicho el vendedor ya su amigo no pierde el tiempo eh refiriéndose a San José María su amigo no pierde el tiempo no perder el tiempo y aprovechar cualquier oportunidad de trato con las personas para pues como dice aquí este hombre eh doble es decir la conjunta la mirada conjunta hacia Jesucristo y añade y él mismo lo cita los amigos cita a Pieper o Pieper los amigos no se miran el uno al otro su mirada se dirige hacia las cosas por las que se interesan en común y ya Cicerón definía la amistad como un acuerdo en lo humano y lo divino ¿por qué? pues porque no es simplemente en lo humano en lo divino en simpatía y cariño dice Cicerón mira que Cicerón no era católico como sabemos ¿no? donde no hay metas comunes no hay amistad y por tanto si hay una meta común lo que tenemos que buscar esa meta común y buscar la meta común siempre es Jesucristo ¿no? porque es la meta que lleva hasta la vida eterna y es la meta que merece la pena hombre si es una afición por el juego de los bolos pues está bien si la meta en común es una afición por el pádel pues bien o por el no sé por el ciclismo o por bueno este verano estuve con gente que tiene afición el belenismo ¿no? hacer nacimientos belenes construir casas y belenes pues está muy bien está muy bien pero es una meta corta ¿no? la amistad necesita un contenido quien nada tiene no tiene nada que compartir quien no tiene una meta no puede tener un acompañante la amistad solo surge cuando se comparte lo que es personal cuando se da al otro lo que es propio de uno cuando se abre como Jesucristo os he llamado amigos porque todo os lo he dado a conocer bueno ese es el testimonio de no me pidáis que diga el apellido bien porque es complicado Fran Hesbach obispo de Essen Juan podría corregirme el apellido pero bueno es el testimonio de un obispo de centro digo de Essen que conoce a San José María y tiene ese trato con él y ese trato le lleva a hablar de la amistad la amistad que favorece la confidencia como le pasó a Rafael y a Tobías Tobías se enamora de su familiar o de su lejano pero Sara y entonces pues tiene miedo tiene miedo porque sabe que se han ido muriendo una serie de novios después de la boda y entonces en la noche pues pero ya Rafael le arregla el asunto ¿por qué? pues porque se abre y hay esa amistad que favorece la confidencia cuando hay confidencia se puede ayudar y esa confidencia siempre es sobre las cosas personales íntimas siempre se dice que antes de hablarle a la gente de Dios hay que hablar con Dios de la gente efectivamente efectivamente porque tiene que haber confidencia con Dios si tenemos confidencia con Dios y le contamos lo que nos preocupa a este amigo o este otro o este asunto o este tal o este cual si hay esa confidencia es decir si hay esa relación personal esta mañana preguntaba yo y de oración entonces me decía pues es que yo tengo yo 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 para mí hay dos tipos de oración y yo me callé en ese momento dije bueno a ver porque supuse lo que iba a decir claro una cosa es rezar para el nuestro y la de María y la otra cosa es hablar directamente bien todo punto de de recordar el catecismo en la iglesia católica en lo que habla de la oración pero vamos dije de acuerdo muy bien me parece muy bien lo que me estaba diciendo pues eso habla con Dios habla pues si hablamos con Dios de la gente y tenemos esa confianza con confidencia con Dios pues después le hablaremos a la gente de Dios porque en esa trato con los demás estará presente el bálsamo ese bálsamo que le que que llevó después Rafael con Tobías hijo a su padre y le puso en los ojos y recuperó la vista pues eso la gente recuperará la vista y verá a Dios y verá a Dios cuando nosotros les ayudemos porque porque estamos pegados a Dios y estamos pegados a Dios como Rafael que uno de los siete es uno de los siete arcángeles que están en la presencia de Dios pues tendremos ese bálsamo para repartir a los demás Jesucristo que ha venido a salvar a todas las gentes y desea asociar a los cristianos a su obra redentora quiso enseñar a sus discípulos a ti y a mí una caridad grande sincera más noble y valiosa son palabras de San José María debemos debemos amarnos mutuamente como Cristo nos ama cada uno de nosotros sólo de esta manera imitando dentro de la propia personal tosquedad los modos divinos lograremos abrir nuestro corazón a todos los hombres querer de un modo más alto enteramente nuevo hablando como salía antes hablando de este obispo de ese no es cuestión de de temperamento es que como yo soy muy expansivo muy abierto o es que como yo soy de tal región o de tal otra pues entonces soy más comunicativo o menos comunicativo no se trata de eso se trata de hablar con el Señor y plantear con el Señor esa esa amistad un escritor del siglo II continúa tertuliano nos ha transmitido el comentario de los paganos conmovidos al contemplar el porte de los fieles de entonces tan lleno de atractivo sobrenatural y humano mirad como se aman repetía si percibes que tú ahora o en tantos detalles de la jornada no mereces esa alabanza que tu corazón no reacciona como debiera ante los requerimientos divinos piensa también que te ha llegado el tiempo de rectificar un truco aquí son palabras de amigos de Dios pero estamos haciendo la oración preguntarnos ¿no? si ahora mejor es el momento de rectificar porque es el Señor el que nos mueve a preocuparnos por los demás no es vuelvo a decir ni modo de ser ni temperamentos ni aficiones es el amor de Dios los requerimientos divinos y el Señor siempre 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 nos está diciendo cosas en lo que lo escuchamos en la lectura en el comedor pues bueno este militar lo explicaba muy bien como él sentía en su interior que tenía que aprovechar esa oportunidad bueno pues también nosotros tantas veces sentimos en su interior que tenemos que aprovechar esa oportunidad que no podemos dejar pasar esas oportunidades o que el Señor nos dice esto o lo otro a lo mejor estamos en ese momento un poco cansados o estamos preocupados por algo profesional o estamos pensando en un objetivo que tenemos en mente lo que sea pero no podemos dejar de escuchar la voz de Dios él sabe más ya se preocupa él ya se preocupa él siempre me acuerdo de 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 la Virgen de de Guadalupe cuando el pobre indio Juan Diego todo preocupado porque su tío se está muriendo y sale corriendo para buscar al padrecito ¿eh? para que el padre le venga a atender a su tío antes de que se muera pues piensa si cojo por este sitio bueno si recorro por este camino me voy a encontrar con la señora así que no no voy a dar la vuelta por otro sitio para que nada me interrumpa porque tengo corriente tengo prisa tengo que llegar a a ver a mi al cura para que traiga el cura a mi tío no la Virgen se ríe con perdón no es que se ría es que le sale de encuentro en ese sitio y le dice ¿a dónde vas? ¿a dónde vas? tan apresurado y tan preocupado y tan... ya tu tío está curado quedate tranquilo añade San José María en este texto de Amigos de Dios el principal apostolado que los cristianos hemos de realizar en el mundo el mejor testimonio de fe es contribuir a que dentro de la iglesia se respire el clima de la auténtica caridad cuando no nos amamos de verdad cuando hay ataques calumnias y rencillas ¿quién se sentirá atraído por los que sostienen que predican la buena nueva del evangelio? te decía antes que paraba antes porque quería dejar esto para otro momento pensemos que efectivamente los cristianos tenemos que seguir dando testimonios de trato de caridad de caridad de caridad se tiene que notar que no es un trato y la caridad no es simplemente dar limosna aunque bueno pues la realidad es que como decía el otro día un obispo de España en su carta pastoral bueno la labor que hace Cáritas y las largas colas de gente para recibir alimentos en Cáritas y en tantos lugares pues y tantas personas que son atendidas por pues es un algo que no es ajeno a al mundo es decir el mundo lo está viendo lo está viendo y no solamente lo está viendo sino que no es que lo prometan con palabras es que lo hacen y lo viven lo viven y otro hay una persona que que bueno que estaba buscando a la que se jubila dedicar tiempo para ayudar a otras personas pues a ir a este hospital Laguna pues me contaba me contaba como le estaba ayudando mucho a él el poder acompañar a personas que están enfermas o moribundas de hecho le dijo le he dado saludo de su parte a este sacerdote que me dijo usted ah muy bien estupendo y a los dos días se había muerto el sacerdote cuando se enteró se quedó súper asustado claro porque le impresionó mucho que había estado con él le había salvado la salud de mi parte y tal y se muere bueno lo que pasa en un centro donde están los paliativos claro se puede morir y él se da cuenta pues eso le ayuda ayuda a él pues pensar es decir cuando esta persona se acerca a Dios y se acerca a la confesión o se acerca a los alimentos o mejora en su trato matrimonial o pues oye realmente estás no preparándole para el cielo pero sí preparándole para el cielo bueno pues confianza en la acción del Espíritu Santo confianza en la acción del Espíritu Santo si el Espíritu Santo hizo que los que estaban en Pentecostés escucharan a Pedro hablar en distintas lenguas también el Espíritu Santo hará que tú le puedas llegar a una persona u otra y le llegues con lo que necesita por eso fortaleza decisión espíritu sacrificio generosidad tiempo nos tenemos que preguntar cuánto tiempo le dedico yo al trato con mis amigos ahora que te aparece en el móvil tiempo de uso de móvil tiempo de uso del ordenador tiempo de uso de no se quede tiempo de uso pues tiempo de uso tiempo de trato con los amigos tiempo de dedicación lealtad 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 son muchos los modos de la lealtad entre amigos la defensa cuando las circunstancias lo requieran y aunque signifique pues la pérdida de algo importante mantener interés siempre por los asuntos del amigo acompañarle en apuros y desgracias responder a sus solicitudes hablarle con sinceridad sobre las cosas que hace mal y ayudarle a ser mejor compartir con él preocupaciones penas alegrías fiestas respetar su intimidad y guardar en secreto sus confidencias cumplir las promesas esto fue un elenco que encontré preparando la meditación de modos de características de la amistad y la amistad igual que salíamos antes hablando de fraternidad necesita paciencia y paciencia por ambas partes eh con los defectos del amigo con sus obsesiones y ostinaciones me acabo de acordar ahora cuando era un chaval que estábamos jugando un familiar mío un amigo y yo una escopeta de perdigones y en un momento dado este familiar mío éramos tres de la misma edad bueno casi año más año menos en un momento dado el otro este familiar mío cerró la escopeta de perdigones con tan mala fortuna que le disparó a mi amigo en el brazo y el pobre amigo le salía un auténtico manantial de sangre porque le dio justo en una vena o un sitio dentro que le salía un manantial de sangre tremendo esto pasó hace ya 50 años pero pero yo recuerdo la preocupación por este pobre hombre lo llevamos lo curamos y todo le curamos le curaron su madre le curó y no fue más pero pero el susto que nos pegamos los tres claro ese amigo no dejó de ser amigo mío de hecho seguimos el otro día estudiando por teléfono porque le pedía un favor bueno le pedía algo y él también me pide cosas y hablamos y cuando nos juntamos a veces ponemos a salir en bicicleta y tal pero no por ese tiro que le pegó este familiar mío va a dejar de ser mi amigo paciencia porque los demás tenemos defectos todos tenemos defectos con sus efectos con sus obsesiones con sus obstinaciones y a veces con sus enfados con sus desaciertos y a veces con sus defensas y sus pequeñeces también evidentemente rechazar la envidia ¿no? y los celos porque el bien del amigo no puede entristecerme la amabilidad la simpatía el humor la benevolencia la flexibilidad el buen corazón la comprensión la generosidad el perdón el perdón el perdón el actor inglés Alec Guinness conocido con verso al catolicismo termina su memoria con estas grandes palabras dejar amigos atrás debe ser triste y amargo incluso cuando sabemos que muchos se nos han adelantado triunfalmente aunque de alguna forma misteriosa seguimos en contacto con ellos si de algo puedo ufanarme en esta vida es de esto no creo haber perdido jamás a un amigo bueno este hombre también es interesante como se convirtió y como le movió a convertirse una vez que estaba interpretando un papel él estaba haciendo de sacerdote de padre bueno es propio de la amistad dar al amigo lo mejor que se posee por eso acudimos a Dios para pedir por los amigos como Jesús trataba a sus amigos a Marta a María a Lázaro a Lázaro le dio lo mejor y eso que dejó que se muriera por algo lo hizo por algo lo hizo por algo lo hizo empezamos hablando de San Rafael de sanar las enfermedades las enfermedades espirituales con la fuerza de los salamentos y cuidar cuidar la labor de San Rafael como decía San José María la niña de sus ojos la Virgen madre del amor que se da sin medida ah Señor que desde la fe en tu amor vivamos cada día con un amor siempre nuevo en una alegre esperanza San José María nos ha enseñado a dirigir el corazón con una ejaculatoria un beso una inclinación de cabeza un golpe de vista a las cruces ya no deja de saludar al menos con una mirada a las imágenes de esa señora pues con eso mismo podemos pedir por ese amigo por este otro por ese con el que estamos y recordárselo al Señor y recordárselo a su Madre Santísima tu gracias Dios mío por los buenos propósitos afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación te pido ayuda para ponerlos por obra Madre mía Inmaculada San José mi Padre y Señor ángel de mi guarda intercede por mí